22 en la mañana, contaba Mariana en su agenda el pronunciamiento que ha hecho el diputado Maximiliano Ferraro, que es el presidente de la coalición cívica, porque Ari anunció la coalición, la fuerza política, que van a denunciar al presidente Alberto Fernández por lo que sucedió anoche en su declaración sobre el tema Nisman y la advertencia sobre el fiscal Luciani. Vamos a hablar precisamente con Maxi Ferraro, que ya nos está escuchando. Maxi, buen día, un gusto saludarte, aquí con Mariana Contartesi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, ¿cómo les va? Bien, un gusto. Bueno, preocupados como todos, ¿no? Porque cualquiera sea la posición política da la impresión que hay una coincidencia, que el presidente cruzó un límite, cometió un error, ya venía tal vez rompiendo lo que él tiene que hacer porque es el presidente de la nación, cuando generó opiniones muy parciales y muy particulares sobre lo que pasó en las últimas horas con el alegato del fiscal, pero al ser hizo un comentario para nuestro gusto y creo que el de ustedes que lo van a denunciar bastante desacertado, ¿no? Le diría, Pablo, que tanto el presidente de la nación, la vicepresidenta de la nación y todo el primerismo están pasando todo tipo de límite, que los dichos del presidente de la nación son de una gravedad institucional sin precedentes, que es un claro mensaje mafioso, no solamente al fiscal Luciano y a los jueces del Tribunal Oral Federal Número 2, sino también, y esto hay que decirlo, al resto de los magistrados o jueces o fiscales que quieren trabajar de manera independiente de la Argentina y que muchas veces están investigando lo que son los delitos de corrupción y es por eso que nosotros en un próximo minuto vamos a estar presentando una denuncia en el contra del presidente por amenazas y sedición, ¿no? y a su vez también repitiendo en esta denuncia la protección y garantizar la seguridad y la integridad de todos los magistrados y todo el personal judicial que interviene en la causa de vialidad, donde estuvimos escuchando días atrás un alegato histórico por el conflicto al océano. ¿El tribunal, los fiscales, están en peligro según ustedes o son simples declaraciones desacertadas del presidente de la nación? Mire, es el, digamos, como usted dice, el señor Alvaro Fernández tiene la invitadura de presidente de la nación, no es una declaración desacertada, no es un error, digamos, tanto él como la vocera presidencial acordaron una entrevista con uno de los programas políticos de la Argentina, en el cual esto no puede pasar por algo, ¿no? Como usted decía al principio, ya ha pasado un límite, él ejerce la primera magistratura del país y lo que hubiéramos esperado todos los argentinos, no un sector político, no usted como periodista, el presidente, atento al juicio que se está desarrollando, lo que hubiera, lo que tenía que decir era, yo como presidente, como el máximo responsable del Estado argentino, garantizo la seguridad y la integridad en el trabajo que están haciendo los tres jueces y los propios fiscales que hicieron el alegato contra el actual vicepresidente de la nación. Eso es lo que corresponde a un presidente de la nación, pero el presidente de la nación lo que hace son declaraciones que esconden, por supuesto, un claro mensaje mafioso y amenazante para los fiscales que están inscribiendo en esta causa, para los jueces, pero también le diría a Pablo que esto también es para el resto, o acertencia o aceraza, para el resto de magistrados que pueden estar investigando delitos de corrupción que tienen que ver con lo que usted sabe, nosotros, tanto Elisa Carrió, Mariana Azul, han denunciado muchas veces en Soledad en el año 2004 y 2008, cuando presentamos la primera denuncia. Estamos hablando con el diputado Maxi Ferraro, teniendo en cuenta que ustedes marcaron el camino de esta causa ya por el 2008, ¿qué consideración hacen de Carrió para abajo? Porque escuchamos dos bibliotecas, la que dicen que tenemos un fiscal que abrumó con prueba y aquellos que dicen que lo que dijo el fiscal no tiene ningún tipo de sustento y que esto va a una nulidad absoluta. Bueno, esos van a ser los intentos constantes de Cristina Kirchner, su abogado Heraldi, todo el cristrismo de poner trabas a lo que nosotros consideramos que es una verdad y pruebas inapelables que ha podido certificar el Ministerio Público Fiscal y que asciende nada más ni nada menos a mil millones de dólares, solamente en obra pública y en lo que son las obras viales que tuvieron a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a José López, a todos los personajes que por supuesto estaban por debajo de quienes llevaban adelante esta asociación ilícita, pero también recordemos, Pablo, que hay también otras causas que deben seguir investigándose con respecto a la vicepresidenta de la Nación y volverle a decir lo que nosotros creemos, que por supuesto en la Argentina hubo una asociación ilícita durante 12 años y que han cometido uno de los mayores latrocinios que hemos vivido en la historia democrática y que solamente esos mil millones de dólares que ha certificado el fiscal Luciani para ponerlo en cifra, no son 141 mil jubilaciones mínimas que hoy podrían estar cobrados jubilados. Diputado, buen día. Soy Mariana Contartesi. ¿Qué tal, Mariana? Buen día. ¿Van a pedir el juicio político al presidente? Bueno, eso yo creo que es una evaluación que vamos a realizar, no solamente al presidente, sino a la vicepresidenta de la Nación, por lo que decía al principio, ¿no? Evaluar, digamos, los dichos y cómo se vienen suscitando distintos hechos que atentan contra la orden democrática. Entonces, me parece que eso es algo que tenemos que evaluar, pero lo más urgente es presentar en minutos esta denuncia general contra el presidente porque no podemos dejar pasar por alto y, como les decía, no creo que sean palabras desafortunadas. Creo que él sabe muy bien lo que dijo ayer a la noche en el programa a dos voces en tres. Bueno, y ayer se reunió la mesa de Juntos por el Cambio. Sí. ¿Por qué no estuvo Macri? La verdad que no le sabría decir. Por ahí esa respuesta la puede dar la presidenta del PRO, para que no se aburre. Pensé que lo había dicho ayer. Pero bueno, no, 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 la verdad que no lo comentaron. Sí. También el presidente viene, otras veces no ha pasado, como sucede también con los integrantes, porque ya saben que tiene no solamente una agenda vinculada a lo que es el cambio del PRO, sino por las actividades que tiene el PRO y el presidente. Pero yo les diría que hubo casi la totalidad de la mesa de Juntos por el Cambio y que fue una buena jornada de trabajo con respecto a los propósitos y objetivos que nos habíamos propuesto, tanto Vanessa Bull y Morales, Pichetto y yo, como presidente de los partidos nacionales. Maxi, que Pichetto haya señalado en una entrevista pública que había dudas sobre la cantidad de pruebas, que él tenía dudas sobre las pruebas que efectivamente podía haber en contra de Cristina Kirchner. ¿No generó ruido dentro del espacio? Me parece que, te diría que el comunicado y lo que ha manifestado junto por el cambio es contingente. Nosotros ayer marcamos claramente la matriz de corrupción del Kismos. Por supuesto que, ustedes saben, nosotros no compartimos por ahí la opinión o la interpretación que hace Pichetto, que no es una opinión nueva, sino que ya la conocemos desde antes, pero eso nos quita al pronunciamiento que tuvimos ayer y que fue por unanimidad de estar en mesa de Juntos por el cambio. Y la última de mi parte, en esto de repudiar dichos. Entonces, dentro de su espacio tienen a un diputado por Neuquén que pidió la pena de muerte a Cristina Kirchner. ¿Se expidieron sobre esto? A ver, yo le puedo dar la opinión nuestra. Por supuesto que nosotros no compartimos... Francisco Sánchez, quería recordar el nombre. Francisco Sánchez del PRONEUQUINO, sí. Pero es dentro del espacio que ustedes integran. Por supuesto que nosotros no compartimos esa opinión. Y, como usted sabe, en la coalición cívica siempre se va a ajustar a la cuestión que está vinculada a la institucionalidad, a la división de poderes de nuestra República y a la Constitución. Y me parece que son unas declaraciones desacertadas que nosotros tenemos que acompañar. La acusación fiscal, que es contundente, que es verdad, y pruebas inapelables. Por más que quiera seguir construyendo su relato a la vicepresidenta de la Nación, que es una señora que está en su responsabilidad desde el punto de vista político y de aprobación social, cada vez se va apagando más. Bueno, lo perdimos. Venía mal y lo perdimos. Le mandamos un abrazo muy grande. Ahí te tenemos, Maxi, a ver, porque hay dificultad con la comunicación. Ah, no, que le decía que, por supuesto, no compartimos la opinión esa y que nosotros nos aferramos a lo que es la Constitución Nacional y que me parece que en estos momentos lo que hay que hacer es acompañar al alegato del fiscal Luciano y del fiscal Mora porque son verdades y pruebas inapelables por parte de la vicepresidenta de la Nación por más que quiera construir el relato de perseguir o conquistar la Argentina. Te hago la última. Fue muy brava la reunión porque ayer te tenías que encontrar con todos después de lo que fue la participación de Carrió cuando salió con tanta dureza en algunos programas que armó un sismo dentro de Cambiemos de la coalición, de ustedes. ¿Tuviste que parar a muchos o después estaba todo más atenuado y más tranquilo? No, te diría, Pablo, que fue una muy buena reunión y un buen tema de trabajo. Y también llegamos a esta reunión hablando previamente y por lo menos de parte de nosotros de la coalición cívica dándonos estos argumentos y razones por qué de los dichos de Milita, por qué el posicionamiento de la coalición cívica que tiene que ver con esto. Creemos que es momento de poder generar ciertos debates para poder configurar a puntos por el cambio como una verdadera alternativa o la recentina y que esa verdadera alternativa en nuestro país no le alquile o no le pida prestado gobernabilidad al PJ. Un abrazo, Maxi, que estés muy bien, ¿eh? No, que tengan un buen día a ustedes. Vos también. En la radio. Muchas gracias. El señor Maximiliano Ferraro es el presidente de la coalición cívica. Yo digo Cambiemos, es junto por el cambio. Cambiemos, es junto.